Pueblo Mágico Todos Santos en Baja California Sur. Este pequeño pueblo se caracteriza por tener una arquitectura colonial. El encuentro de culturas te cautivará por la intensa vida artística que transcurre en sus galerías y festivales. Al caminar por sus calles, se percibe un ambiente histórico por la arquitectura colonial que se observa en sus casas y la vocación cultural que aloja. ¿Qué puedes encontrar en todos los santos? Uno de los atractivos más populares y que más llama la atención de los viajeros es el legendario Hotel California, que de acuerdo con una leyenda urbana, el grupo Eagles se inspiró en 1976 para escribir su icónica canción que lleva el nombre del hotel, Hotel California. El Teatro Manuel Marqués de León es otro atractivo que debe ser visitado. Su historia data de 1943. Fue edificado por el general constituyente Francisco Mújica. El inmueble se encuentra en la calle Legazpi, Colonia Todos Santos, justo en el centro histórico. En la calle Benito Juárez descubrirás el Museo de Historia Regional, el cual forma parte del Centro Cultural Profesor Néstor Agúndez Martínez. Se trata de un inmueble construido al final de los años 20. Está dividido en cinco pequeñas salas. Fotografía antigua del pueblo y fotografía contemporánea. La Pinacoteca, el Museo de Historia Regional y, por último, la sala que contiene una réplica de una casa de rancho con sus paredes de palo trabado. La ciudad más cercana a Todos Santos es La Paz, que se encuentra a tan solo una hora de distancia. Si estás buscando la época ideal para visitar este pueblo mágico, hazlo de diciembre a abril, que es la mejor temporada para avistar ballenas en el Océano Pacífico. Viaje con nosotros. Disfrutemos juntos de lo hermoso que es México. No te vayas sin darle al corazón y seguirnos para atraer más lugares mágicos de México.